Los trabajos de modernización de la calle Jalisco aquí en Ciudad Obregón continúan adelante y a partir de este miércoles el tramo que se encuentra de la calle Tetaviate a la entrada norte de Ciudad Obregón, específicamente a donde está el monumento al agua va a ser cerrado al tráfico vehicular. De acuerdo a la información del Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, los trailers, las unidades pesadas van a tomar la calle sufragio efectivo de arteria vial que desde que empezaron los trabajos de la calle Jalisco pues está funcionando en doble circulación. En la información se nos daba a conocer que las unidades livianas, es decir los carros pequeños, podrán continuar con su paso por la ciudad sobre la avenida Miguel Alemán. Hay que recordar que estos trabajos se iniciaron el año pasado y a la fecha pues un tramo de la misma calle Jalisco ya se encuentra debidamente con el concreto hidráulico y abierta al tráfico vehicular. Este tramo es de la Nicolás Bravo a la Tetaviate y también podrá ser utilizado por unidades pequeñas para transitar al sur de Ciudad Obregón. Con ello se estima que ya para ahora en el primer trimestre quede debidamente concluido lo que va a ser la colocación del concreto hidráulico sobre la calle Jalisco para posteriormente empezar a trabajar en lo que va a ser la introducción del cableado eléctrico, así como el telefónico hay que recordar que este va a ser subterráneo y por supuesto con ello la calle Jalisco va a dar una imagen mucho más bonita de Ciudad Obregón. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Pal.